¿Verdad no te jode que me quede, Inés? Pero vos estás loca, al contrario, es un placer que me... ¡Ay, viste que nació la hija de tu amiga! ¡Simona! ¡Qué divina! ¿A Cholo no le joderá? ¿Está ahí? No, está concentrado. Ahora últimamente se concentra con un libro y yo le puedo, no sé, hacer un striptease y nada. ¡Intentare! ¡Cholo! ¡Mierda! ¿Eh? ¿Estás como perdí? ¡Está horrible! ¡Mirá está horrible! ¡Mor Dios! ¿Qué pasó? No, estaba, perdón, estaba preocupado, pensando, estaba distraído con el tema de la... ¿De qué? ¿De qué? ¿De la empresa? ¿De alguna? ¿Qué pasó? ¿Algo? No sé qué le pasó al dueño, está hasta... ¿Pero tuviste un problema vos? No, 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 está preocupado. ¿No me estás mintiendo? No, mi amor, no, no. ¿Qué hablaban? ¡Ah! Escuché algo de eso, mona. ¡De la vida! ¡Acontraríamos la comida! ¡Perdón! ¡Ayudame a cortar el pollo! ¡Hola! Tranquilo, hijo, no te pongas así porque es peor. Vos vas a salir adelante. Mamá, 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 me parece que no me entendés lo que te acabo de decir. ¿Cómo no te voy a entender? Toda la plata, todo lo que había ahorrado durante este tiempo no está más. Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Toda la plata que había ganado en Grecia no está más. Ya sé, mi amor, ya sé. No, me parece que no lo sabés porque me están diciendo boludeces. No me hables así, Julián. ¿Por qué me hablas así? Cuando estabas a punto de perder el club, todo el mundo te entendía. Ahora, entendeme, a mí lo que me pasa no es tan difícil. Hijo, por favor, vos sos joven, tenés toda una vida por delante. Tomáte una cerveza, Juli. Tomáte una cerveza, Juli. No quiero tomar nada, no quiero tomar nada. Dejás hablar, Inés. Sí, claro, claro. Juli, iba a hacer el curso de DT o me equivoco. ¿Eh? Ahí está. No, no, no. ¿Lo podés hacer? Está bueno que lo hagas eso. Sí, ¿sabés qué necesito para eso? Plata. Pero, hijo, pero... Pero tenés que trabajar para eso. Pero lo hice, Cholo, lo hice toda la vida. Ya lo sé. Tengo 30 años. Lo hice justamente para que no me pase lo que me está pasando ahora. Pero tenés toda una vida por delante. No sos un viejo de mierda. ¿Qué me estás diciendo, Julián? Dejáme hablar con el dueño de la empresa. Tomá, agártele la cerveza, dale. Con el dueño de la empresa. Tomá, no quiero tomar nada. No quiero tomar nada. Dejáme hablar con el dueño, de verdad. ¿Para qué? Para que manejes un bondi. ¿Cómo para qué? ¿Cómo Julián un bondi? ¿Cómo Julián un bondi? ¿Cuál es el problema? No puedes manejar un bondi, Inés. Pero oíme, vas ahorrando guita y te pagás el curso de DT. Y te vas calmando, te vas tranquilizando. Es un buen laburo. Te agradezco mucho. Estoy acostumbrado a correr atrás de una pelota, ¿entendés? Si me metés adentro de un colectivo, no tengo idea qué puto pedal tengo que tocar para que arranque. ¿Entendés? Yo también corrí atrás de una pelota. Y sin embargo, después te acostumbrás, el Cholo te enseña, te enseña a manejar. Claro, lo tenés a él. A desenvolverte como colectivo, a charlar con la gente, con los pasajeros. Te ganás unos mangos. Lo mejor que puedas hacer. No, no te vayas. Sí, 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 lo mejor que puedas hacer, lo mejor que puedas hacer. Tranquilo, tiene que tranquilizarse, es eso. ¿Qué vamos a hacer, Cholo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué habrá venido André a cocinar? ¿Qué es esto? Soy yo, soy yo. Ay, Julián, ¿qué es esto? Siéntense, siéntense. ¡Epa! No, pará, pará, les, lo traté muy mal. Les estoy haciendo una comida para que me disculpen. Así que siéntense antes de eso. Siéntense. ¿Vos te crees que nosotros necesitamos una comida? Te cocinaste, decime que cocinaste. Una pasta, no me hacéis loco tampoco, una pasta riquísima. Sacate la cartera, vení. Siéntate, ven. Siéntate. Ay, mirá lo que es, que bien. De eso se trata la vida, chiquilín, de actitud. Muy bien, muy bien. Te estás algo, ¿eh? Muy bien. Te estás algo. A las piñas, a las patadas, algo. Muy bien. Tenés que ver a la pasta y vengo. Vení acá, vení acá. Vení acá, vení acá. Contá, contá, por favor. Antes de comer, vení, contá. Contá. ¿Qué pasa? Lo que pasó, este cambio, ¿a qué se debe? Quiero hacer cosas, yo qué sé. No sé, me cambió la cabeza. Quiero estar productivo, moverme. Quiero hacer eso. Muy bien. Salí de tanta, no voy a salir de esta. Muy bien, loco. Mi amor, querido, qué suave. Sí, sí. ¿Y qué vas a hacer en el curso de DT? No, ahí no sé. ¿Cómo? ¿Por qué no sé? No sé. ¿Por qué no? Está bueno hacer el curso. No sé si está bueno, digo, jugador de fútbol es muy difícil ya hacerlo. Imaginate de técnico, vos lo sabés perfectamente. Decímelo a mí. ¿Y entonces qué vas a hacer? En la línea, siguen necesitando choferes. ¿A qué chofer? ¿Qué? ¿Por qué? Ese es mi pollo. No, no. ¿Me meto en un bondi y empiezo a apretar las teclas? No, 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 no. ¿Pero para qué, mi amor? ¿Pero para qué, mi amor? ¿Te caes en la boca? ¿Pero escucha? No, es... Loco. Puede ser, es un punto de inflexión. Capaz que esto es un mensaje. Tenés que, loco, barajar de nuevo, repartir. ¿Empezamos? Ahorita, la humildad lo salva de ser un pelotudo en la vida. Pará, para que se me pasa la pasta. Ya traigo, pará. ¿Cómo te parece, mi amor? Porque yo, director, tengo... Te callas, la boca. Baby. ¡Cuidate, chiquilín! Pasamos lindo. ¿Qué te pasa? No sé, no... ¿Qué? No me convence lo del colectivo para Julián. Inésita, mirá, es un... Empezando. ¿Necesita laburar? No, sí, pero viste, es un pibe impulsivo. Hay que tener mucha responsabilidad siendo colectivero. No, no, no. Yo manejo un colectivo y... No, ya sé. Me enamoré del colectivero más hermoso de la ciudad de Buenos Aires. Pero él necesita un laburo, Inés, este... Lo va a distraer. Eso no quiere decir que va a manejar un colectivo toda la vida, pero por lo menos ahora sale de un paso. Es el deporte, mi amor, es el deporte. No, él no puede jugar más al fútbol. ¿Cómo no juega un carnal? No, no, pero yo no digo que... Por supuesto que no, ya sé que no, pero puede ser algo que sea relacionado al fútbol, ¿me entendés? No, no lo creo, amor. Por ahora maneja un colectivo. No, no, me diga nada. Relajá, Inés, de verdad. Mirá. Mirá. ¿Qué? Mirá, Julián, igual a la madre. Digno hijo de su madre. Se olvidó el celular. Mirá.